En el que las ubicaciones que nos habían comentado serían las ideales para desarrollarse sería Yucatán e Hidalgo. Estamos trabajando, estamos esperando que formen la comisión, las reglas de operación y las condiciones que se tenían que cumplir para que podamos entrar nosotros. Estamos en este momento pendientes que ya no es atribución nuestra hasta que nos salgan cuáles serían los lineamientos a seguir. ¿Pero cómo funcionaría esto? No hay lineamientos todavía. Hay la intención clara del gobierno federal. Está la invitación de la propia NASA a su participación y estaríamos esperando cuáles serían el modo de operación, cuáles serían los lineamientos, qué tendría que cumplir como parte del Estado y obviamente entraríamos a la lucha. ¿Yucatán se prepara? Por supuesto. Además, vendemos piezas, tenemos fábricas que hacen piezas aeronáuticas y que bueno, estamos en condiciones de poder competir en esta parte. ¿Hay un puente por motivo de la revolución, el gobernador, a partir del sábado? ¿El que marca la ley? Sí, a partir del viernes, el día 12 está el puente hasta el lunes. ¿Es decirles en la mañana, el sábado, algo novedoso, algo, una sorpresa? Bueno, tengo conocimiento que se han estado preparando los diferentes contingentes para hacer algo especial, pero bueno, eso ya es de cada contingente. Gobernador, igual mañana inicia la Feria de Ximacuil. ¿Se espera más gente que el año pasado, pasar a la crisis de este año? Bueno, cada año ha sido para Ximacuil así como que un año complejo, pero siempre alcanzamos las metas y esta vez creo que va a ser igual, creo que vamos a participar, disfrutar todos de lo que hacen nuestras manos artesanas, de lo que podemos exponer de Yucatán y este año pues es un gran reto, pero creo que vamos a salir bien. ¿En cuanto a seguridad? ¿Se ha estado trabajando? Como ya llevamos varias ferias hechas, pues obviamente ya tenemos como que el catálogo de las cosas que tienen que hacer y esperemos que la gente vaya, acuda, disfrute, conviva con su familia. Gobernadora, Mexicana de Aversión continúa en este proceso de quiebra, aquí hace falta una aerolínea en el aeropuerto, ¿qué se tiene de estas pláticas? Por el conocimiento que tenemos, si no me equivoco el día de ayer, no sería yo la indicada para poder anunciarlo, creo que ya hay una negociación con una empresa que va a poder operar los slots que tiene Mexicana, en ese sentido esperemos nosotros que tengamos, si no recuperar los 62 vuelos que teníamos, por lo menos una gran parte. ¿Hace falta eso? No, creo que no soy yo la que tiene que decirlo. ¿Pero hace falta no la aerolínea? Por supuesto, por supuesto, hemos tenido los vuelos a tope, el aeropuerto de Mérida es el aeropuerto que más creció en este mes, a pesar de las condiciones difíciles de no tener la aerolínea y bueno, somos afortunadamente un aeropuerto atractivo para las líneas. ¿Esperarían para la temporada de sembrina entonces ya pues tener un poco más de apertura en los vuelos? Con el acuerdo que pueda tener Mexicana para su operación de nuevo y también con las otras empresas que están apoyando con equipos más grandes y que puedan tener condiciones de poder, por lo menos, tener el mismo número de asientos. Seguridad, maestro, continúa preguntándonos sobre la carrera magisterial, ¿hay avances sobre este tema? Por lo que tengo conocimiento, creo que ayer hubo una mesa muy importante de trabajo en donde ya se llegan avances, creo que ya a punto de concluir y obviamente también ellos tendrán que informar de cuáles son los resultados, pero creo que hay una muy buena disposición, se puede lograr ya el pago de carrera magisterial. El tema de Mexicana, se dice que va a ser una línea de bajo costo ahora, ¿qué ventajas tiene esto para entidades como Yucatán donde han habido varias empresas de bajo costo que se han instalado? La competitividad en el precio, ahí cuando hay competencia, obviamente todos para ganar al cliente hacen su mejor esfuerzo y eso permite que sean líneas muy atractivas para poder viajar en avión, inclusive gente que normalmente viaja por carretera empieza a determinar viajar en avión, esto nos permite a nosotros ser un pueblo todavía más atractivo para el turismo. El acuerdo que llegaron ayer con una empresa privada ya mexicana, ¿qué ventajas ofrece y cuánto tiempo puede esperar más este sector? Bueno, ahí sí tendríamos que esperar, yo lo di como de conocimiento extraoficial, obviamente no tenemos la comunicación oficial todavía y a partir de que ya tengamos la comunicación oficial podríamos decir cuántos serían los vuelos, cuál sería el costo y el beneficio que pudiera tener para Yucatán. Había un tipo de negociación para que Yucatán retome esos vuelos que tenían, que fueran muy importantes a diferentes destinos. Yucatán tenía 62 vuelos con mexicana, de los 62 vuelos que tenía siempre venían por lo menos ocupados en un 87%, es un destino muy atractivo, entonces creo que va a ser de los que van a poderse poner pronto cuando empiece a operar nuevamente. ¿El puente incluye las actividades de la administración pública? Ay, no, te lo doy, no me agarraste el cubano, creo, o sea, lo normal, lo que marca la ley que sería hasta el lunes. Ah, pero me refiero si tienes que hacer un micro. No, nosotros trabajamos normal, si no es malo. ¿Cuál es lo que le dices? ¿Aplica a escuelas, blancos, etcétera? No, nosotros trabajamos igual. Me agarraron el curva. Bueno, el astrónomo Neri Bela dice que se necesita la participación de los gobiernos para, bueno, incluir en el mapa a Yucatán. ¿Cuál es la participación del gobierno del Estado? Para, no. Para incluir a Yucatán en el plano de la aeronáutica. Ah, bueno, ok. Estamos esperando nosotros las reglas de operación, cuáles serían las condiciones para poder entrar a la competencia, por decirlo de alguna manera. Obviamente, los estados estamos ávidos de poder tener una inversión de este tipo. Todavía no hay un consejo que esté determinado que pueda decir, si hacemos estos pasos, logramos que la empresa aeronáutica venga a Yucatán. A partir de que ya esté, que esa es todavía facultad del gobierno federal, lo que sí ya quedó muy claro es la intención de poner una empresa aeronáutica. Yucatán tiene, ya estamos trabajando, estamos exportando piezas aeronáuticas y creo que eso nos da una ventaja entre otros estados. Y la ubicación geográfica. La profesora decía Merinela, el astronauta mexicano, que a lo mejor Yucatán podía ser un lugar muy idóneo para instalar una base, la base espacial mexicana. ¿El gobierno del estado ha planteado eso al gobierno federal? Le comentaba, los compañeros todavía están determinando cuáles serían las reglas de operación, lo que se requería para tener la ubicación en cualquiera de los estados que estén interesados, pero lo que nosotros tenemos en conocimiento, los dos estados que permiten estar en condiciones de poderse instalar sería Hidalgo y Yucatán por sus condiciones. Un poquito, haz de cuenta, Texas y Cabo Cañavera, o Houston, perdón, y Cabo Cañavera. Ahí estaríamos todos atentos, estamos pendientes en comunicación, pero todavía no hay el órgano que regule cuáles van a ser las condiciones para que puedan instalarse en algún estado. Gracias.